Con la presencia de nuestro mandatario en México y Estados Unidos, la agenda de esta semana se distingue por estímulos a la producción y reconocimientos internacionales. Lunes 9 de mayo. Se publicó el paquete de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, una propuesta del Ejecutivo que fue aprobada por unanimidad en el Congreso. El presidente Calderón dio a conocer esta buena nueva en Los Pinos a favor del sector productivo nacional. Es una reforma que va a dar un impulso a la productividad, a la competitividad de nuestra economía. Martes 10 de mayo. Nueva York, Estados Unidos. La ciudad de Nueva York fue testigo del encuentro del mandatario con los líderes comunitarios de nuestro país radicados en los Estados Unidos. Más tarde, el presidente Calderón recibió la distinción Champions of the Earth 2011 en la categoría de liderazgo político por su lucha contra el cambio climático y la defensa del ambiente. Miércoles 11 de mayo. Washington, Estados Unidos. Con un discurso en el que destacó la necesidad de una reforma migratoria, así como la invaluable fuerza laboral que los latinos representan en América del Norte, el mandatario agradeció el galardón que le otorga el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos. All of you have my admiration. First, because as part of a minority in this country, you have overcome barriers to succeed in your different fields or careers. Second, because Latinos, today the largest minority, are one of the most important reasons for the prosperity and economic growth of the United States. Jueves 12 de mayo. A su regreso a la Ciudad de México, el mandatario hizo entrega de reconocimientos a las mujeres que destacan por su responsabilidad y desempeño en las estancias infantiles. Por la noche, hizo oficial el lanzamiento de la Estrategia de Seguridad Vial, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Tenemos que brindar a nuestras sociedades toda la información necesaria para generar una nueva cultura de seguridad vial. Viernes 13 de mayo. Solo mediante la unión y el diálogo es posible solventar el desarrollo del país. Este fue un mensaje del presidente Calderón en el Encuentro Nacional de Delegados Federales. Domingo 15 de mayo. El último acto de la agenda consistió en la ceremonia emotiva en la que el presidente Calderón felicitó a los maestros de México en el día que los conmemora. El reconocimiento internacional avala la labor del gobierno federal y de nuestro mandatario en problemas emergentes como el ambiental. Así concluye esta semana de la Agenda Nacional. Más información sobre estos y otros temas consulte www.presidencia.gov.mx